En esta tercera parte y última de la entrevista con la papaya, él nos hablará acerca de cómo tomó el cambio de los reboceros de la piedad a los tiburones rojos de Veracruz. Además, se despide con un mensaje a todos los jóvenes en el cual plasma su sentir para que cada uno de ellos siga sus sueños. Entonces, ¿ya se escuchaba hay rumores de que iban a pasar a Veracruz por la cuestión esta del espacio, del estadio? ¿El equipo de Veracruz los compró? ¿Cómo estuvo ahí la situación? Sí, a mí mucha gente me decía, oye, que se vuelve a llevar el equipo de Veracruz. Yo la verdad no sabía, pero sí se hablaba mucho que por las instalaciones, que no había tantos hoteles de cinco estrellas acá, de lujo, ¿no? Solo había uno o dos, pero uno era el que más no se podía estar, sí, no se podía estar los dos equipos, porque también no es nada más ese equipo de primera división, hay equipos sub-20, sub-17, necesitan más hoteles. El estadio, pues, está chico, necesitaban ampliarlo más, pues, se hablaba de que se ayudaran a ver, pues, nosotros nos dieron unos días de vacaciones, nos dijeron que nos hablaban para ver qué pasaba, y nos dijeron a los diez días después que me tenían que presentar en Veracruz, no, un sábado, y tenía que presentar mis lunes en Veracruz, o sea, que era de hacer mi maleta ya, y el siguiente día irme. Pues así fue, dije a mis papás que ya me tenía que ir, mis papás no me creían, así como que, ¿estás bromeando? Pues yo dije, no, pues ya, voy a ir, hice mi maleta ese día, y el siguiente día me fui, pues, vamos a estar en Veracruz. Entonces, ahí fue cuestión de que no lo compraron, sino que el dueño de nosotros, el que era de la Piedad, se utilizaba. Entonces, solo cambió de sede, o sea, de la Piedad, se fue a Veracruz. Es como decir, cambió el nombre, pero sigue el mismo dueño, sigue el mismo jugador, esto, todo igual. Sí, nada más cambió, o sea, el equipo se lo llevó para allá, pero ese es el mismo dueño, o sea, nada más lo cambió de ciudad, pero eso. Entonces, este, dices que estuviste aquí en Tano Alto, en La Barca, Llore, Cuadro de la Piedad, pero al decirte ya, este, pues, te vas a ver a cruz, o sea, ya, este, ¿cuántas horas estamos de aquí? Sí, ya es algo así, como que, pues, te pones a pensar de que muchas personas a veces son buenas así, porque muchos no llegan a esto, porque no quieren salir de su ciudad, o de su rancho, o de su pueblo, y eso es lo que pasa, de que sí se extraña muchísimo, pero, pues, tienes cierta la idea, ¿no?, de que, pues, es lo que quieres, y, pues, seguir adelante, por lo que, por lo que, te digo, por lo que un, de niño, quisiste hacer todo ese sueño, pues, hacerlo en realidad, si tienes la posibilidad, o Dios te dio ese, ese don, pues, aprovechalo, y, pues, lucha por él hasta aquí, hasta que, diga, no, pues, hasta aquí, pues, hasta ahí, entonces, ahí, pues, ya me tuve que ir a Veracruz, y me fui ya convencido, pues, de que me iba a regresar durante mucho tiempo, pues, ya le dije a mis papás que ya me iba, que ya regresaba yo, pero que ya regresaba, que son 11 horas en camión, y está bastante retirado, entonces, este, ya, así como que a primera división, ¿no?, si tú llegas al puerto, y la gente entusiasmada, porque regresaba a este, un equipo, de primera división, que es una plaza muy buena, o sea, de futbolera, y, pues, se movía mucho movimiento, así, y ya, empezó el torneo, nos tomamos bien, ahí, me tocó debutar en la jornada 3, contra Cruz Azul, el día 3 de, de agosto, o sea, fue un día 3, que es el hijo del Santo Cristo, ¿no?, o sea, de fiesta tan largo, y, sí, como que, a pedirle, ¿no?, pues, sí, darle gracias a Dios, pues, por todo, ¿no?, por estar aquí, por, por toda esa oportunidad que nos está dando, y, pues, no hay más que darle gracias a Dios, ¿no?, que por Él estamos donde estamos, y, claro, muchas gracias a Él, siempre. Entonces, este, ¿cuál ha sido tu experiencia ya llegando a Veracruz? O sea, ya, cambio de ciudad, cambio de clima, cambio de todo, o sea, como que, ¿cuál ha sido tu experiencia, esa experiencia? Pues, ha sido una de las mejores, voy a decir, porque lo que quedé de niño, lo logré, o sea, debutar, jugar con una división en un estadio lleno de 30 mil, 40 mil personas, o sea, donde hay un ambiente donde no escuchas al compañero a ciertos metros, este, algo así como que, pues, no te la crees, o sea, ¿cómo es que estoy aquí y si es lo más, lo más bonito? O sea, lo que siempre quise hacer, lo logré, pues, estaba muy contento, este, orgulloso de mí mismo, de mi familia, de todo, de todo, de todo mi pueblo, ¿no?, así como que, todo, mi sueño, lo hice realidad. Pero, vamos, ya terminas este sueño, pero, por decirlo así, que no terminas, pero, pues, sigue todavía, ¿cómo te ves de aquí a cinco años? Antes o después. De hoy a cinco años, ¿cómo te ves? Pues, muy, muy diferente, porque fueron muchos contratiempos, muchos problemas, muchos, este, envidias a veces a mí, que, pues, a veces te desanimabas, y decías, no, pues, es que, pues, la gente, te dice, pues, la misma gente te desanima, pero, pues, siempre estar con la mentalidad de lo que quieres, estar consciente de lo que quieres ser. Entonces, este, pues, antes era un niño que soñaba, y ahora soy un niño que sigue soñando, pero ya, este, conscientemente de lo que hago. Entonces, ¿qué les puedo decir a todos esos jóvenes que a veces, como dices, las envidias, este, todas esas que te van pisoteando por el camino, esos obstáculos que te van poniendo la misma gente, ¿qué les puedo decir a todos esos jóvenes que sueñan por ser algo o alguien, y que, debido a eso, como que dicen, no, ya no voy a ser? Entonces, no, pues, yo lo que les puedo decir es de que sigan luchando ellos, que si quieren ser jugador, si quieren ser estudiante, ingeniero, lo que ellos quieran hacer, que, pues, que ellos se concentren en lo suyo y que no le hagan caso a demás gente, que son, que tengan consejos malos, negativos, pues, que nada más los escuchen, y hasta ahí, o sea, no respondan ni nada, que sean conscientes de lo que quieren ser, y que se lo propongan, porque todo se puede en nuestra vida. Y, pues, la verdad yo siento que también lo importante es darle muchas gracias a Dios, porque es muy importante todo. ¿Ves que nosotros que estamos bajo el amparo del Santo Cristo Milagroso, veo que Él ha jugado un papel muy importante en tu vida? Sí, la verdad que sí. Yo siempre, antes, después de cada partido, rezo, y siempre lo tengo ahí, y tengo un Cristito que me regalaba, me lo hicieron aquí mi padre Oscar, y siempre lo llevo conmigo siempre, en los viajes, en mis partidos, siempre está ahí conmigo, en mi lugar, en mi casillero, ahí siempre está conmigo, y siempre le doy gracias. Perdonos o ganamos, siempre está ahí conmigo, presente. No, pues, la verdad es un orgullo estar aquí contigo el día de hoy, es de que te hayas tomado este tiempo para esta pequeña entrevista, y, pues, un vivo ejemplo de que cuando se quiere, se puede, ¿no? O sea, a tu corte era todos estos triunfos que has logrado, entonces, como que un ejemplo has sentido. Sí, la verdad que sí. O sea, y usar un mar o no como todos, tuve la fortuna, la dicha de lograrlo, lo que muchos queremos, lo que muchos quieren. Estoy, pues, en primera división, quiero seguir ahí, y ser algo importante, ¿no? O sea, poner un alto el nombre del pueblo, es igual, antes yo quería una playera, un autógrafo de un jugador, pues, te señalan, ¿no? Los niños que quieren ser como tú. Pues, qué más alegría de que los niños te digan, ah, si quieres ser como tú, o dame un autógrafo, o dame una playera. Esa es la mayor satisfacción que te da, ver a los niños que quieren ser como tú, que te señalan que quieren ser como tú. O sea, tener esa responsabilidad también, ¿no? Para ser ejemplos de él, me imagino que es muy difícil. Sí, la verdad que sí, porque, como te digo, yo de niño, pues, quería ver a un jugador, quería que me dieran algo, o un autógrafo, ¿no? Y ahora que te toca a ti, o sea, pues, sí, se los das, ¿no? O tratas de hacer lo mejor con ellos, ¿no? Para no desfraularlos, o para no hacerlos sentir mal, sino que darles esa chispa de ilusión que también ellos pueden. Sí, entonces, pues, muchas gracias, papaya, y pues, te deseamos la mejor de la suerte, y pues, por aquí estamos. Muchas gracias. Es así como terminamos con esta entrevista que Salvador Tafoya, la papaya, jugador de los tiburones rojos de Veracruz, dio para Living Tanuato. Gracias a cada uno de ustedes por seguirnos en Living Tanuato. Gracias. 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 Gracias.